A ver niños, buenos días. ¡Buenos días, señor! Permítanme que me presente. Mi nombre es Percy Martínez. Yo soy voluntario de la Cruz Roja Peruana, filial Chincha. Ustedes ya lo conocen, a nuestro amigo Daivar. También los dos somos voluntarios de la misma filial. Hoy día vamos a continuar con lo que ya habían tocado con Daivar, el tema del proyecto Mi Funda de Almohada. ¿Se acuerdan ustedes tres palabritas mágicas que se dan en este proyecto? ¿Cuáles son? A la hora que yo levante un dedo, todos en cobro me repiten la primera, el segundo dedo y así ya, pues no entendí muy bien. Para que nuestros amigos visitantes sepan qué tanto han aprendido ustedes. ¿La primera cuál era? Aprender, practicar, compartir. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a recordar lo que hemos aprendido, ¿ya? Daivar les había comentado a ustedes acerca de lo que era un sismo. ¿Puede levantar la mano uno de ustedes y darme su propio concepto, lo que entendió del origen de un sismo? ¿Cómo? A ver. A ver. Por el choque de las placas. Choque de las placas, muy bien. ¿Sí? Gracias. Un movimiento se hace por el choque de las placas, ya que las placas tienen fuerza. Y cada vez que se van acomodando, esto viene haciendo un movimiento en la tierra. Muy bien, gracias. Ahora, si nosotros vamos a imaginar las placas, las placas continentales, estas placas, estos bloques de tierra grandazos, lo vamos a reducir, lo vamos a reducir a algo muy familiar que sucede en nuestras casas. Levante la mano, ¿quién ayuda a mamá a preparar las comidas? Muy bien, muy bien. Los felicito. Así tienen que ser los niños, ayudando siempre a la mamá en los queseres de la casa. Sean, sean, eh, si ustedes se dan cuenta cuando la mamá está preparando las comidas y la olla comienza a hervir, ¿qué pasa? Hay, hay un... La tapa comienza a moverse, ¿no es cierto? Y podemos imaginarnos que así es nuestro planeta, ¿no? Esa energía que busca que salir es como ese vapor de agua que quiere salir de dentro de la olla. ¿Y qué pasa? Las placas serían las tapas de la olla, ¿no es cierto? La tapa de la olla serían las placas de la tierra y la energía que está en el centro de la tierra busca que salir hacia el exterior, tan igual como el vapor del agua quiere salir del interior de la olla y comienza a mover la tapa. Nos imaginamos que nosotros estamos viviendo encima de la tapa y es como se produce un sismo, ¿no? Y es por eso de que si nosotros conocemos cómo se originan los sismos, nosotros vamos a poder saber cómo prepararnos y cómo enfrentar una situación de emergencia. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Ya, muy bien. Después, Daivar hablaba acerca de los tsunamis. ¿Cómo se originan los tsunamis? A ver. Cuando las placas chocan, pero esta vez se inscribió el agua. Claro, debajo de la fosa marina, ¿no es cierto? El epicentro, ¿no? Cuando se dice el epicentro fue en el mar, entonces nuestras autoridades dicen posible tsunami. ¿Por qué? Porque la zona se retira. Porque el agua se retira, se va a mar abierto y después regresa con fuerza, ¿no es cierto? Pero debajo, debajo del mar, en la placa, donde se origina el tsunami, comienza a moverse y nosotros también podemos compararlo, también podemos compararlo en casa, si nosotros llenamos una tina con la mitad de agua y golpeamos debajo de la tina, vamos a ver cómo el agua comienza a vibrar y comienza a irse de un extremo a otro. Y podemos imaginarnos cómo el agua del mar también de continente a continente se mueve y a la hora que va llegando a la orilla es donde va golpeando más, ¿no es cierto? Y Daibar les decía, Daibar les decía de que esta es la fosa marina, ¿ya? Y el agua viene acá, este es el nivel del agua. Decían ustedes de que cuando el epicentro se da acá, ¿esto qué hace? ¿Qué hace? Genera ondas y este agua comienza a moverse de un extremo a otro. Pero a esta altura, encima del epicentro, las olas, ¿de qué tamaño creen que sean? Son pequeñas. Pequeñas, ¿no es cierto? Y conforme van llegando por la forma del fondo, las olas van creciendo, van creciendo, van creciendo, ¿no es cierto? Y pueden llegar hasta cuánto? Hasta 30 metros. Hasta 30, puede ser, ¿no es cierto? Dependiendo cómo sea nuestra playa, cómo sea nuestra orilla. Entonces se van dando cuenta de que las olas van creciendo y si acá hay casas, o en este caso, casas o colegios, ¿no? Como en el caso de ustedes, pueden verse afectados. Ya, ¿y será recomendable de que ustedes cuando hay un sismo, vayan a la playa? No. ¿Por qué? Porque en un momento de la playa se puede salir. ¿Sí? ¿Querías acotar algo? Estamos ahí como descubriosos. El mar cuando se retira nos da 15 o 30 minutos para poder nosotros evacuar. Y si nosotros nos quedamos ahí, vamos a tomar por descubrimos. Así es, 15 minutos. Acuérdense siempre, niños, que hay que conservar la calma. Lo primero que uno tiene que hacer es conservar la calma. A pesar de que hemos hecho un ejercicio, primero los vi, los pude observar que se estaban mirando. Pero para eso hay que conservar la calma. Acuérdense, acuérdense. La respiración es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque permite que nuestro cerebro funcione mejor. Ese miedo, poder superar ese miedo. Y el miedo es normal. Todos, todos, absolutamente todos tenemos miedo. Pero ¿dónde está la valentía cuando podemos superar ese miedo? Y la forma, una forma de superar ese miedo es controlando a través de la respiración. Otra forma es de que ustedes, ustedes puedan quedarse en su sitio. Si ustedes saben que están en una zona segura, ustedes pueden quedarse sentados en su sitio y respirar. Cerrar los ojos. A ver, todos cerramos los ojos. Cerramos, cerramos los ojos, cerramos los ojos. Y pensamos, pensamos en algo bonito, en un símbolo. En un símbolo. Y mientras ustedes van pensando en un símbolo, yo les voy contando. Por ejemplo, en casa, la bebita de la casa está aprendiendo a caminar. Está aprendiendo a caminar, pero ella tiene miedo que uno la suelte. Yo le doy la mano y ella camina tranquila. Pero cuando la suelto, ella empieza a llorar. Entonces, un símbolo de fortaleza para ella es su oso de peluche con el que duerme. Entonces, yo le doy para que agarre su oso de peluche y ella comienza a caminar solita. Pierde el miedo. ¿Por qué? Porque ese oso de peluche es su símbolo de fortaleza. Igual ustedes van pensando en un símbolo que les dé fortaleza, que les ayude a vencer ese miedo. ¿Para qué? Para que puedan ustedes seguir con los otros pasos que se les está enseñando en este proyecto. Muy bien. Abran los ojos. A ver, un voluntario y nos cuente cuál fue su símbolo de fortaleza. ¿En qué pensaron? A ver. Mi color. Tu color. A ver, cuéntanos un poquito más con tu color. ¿Cómo así crees tú que tu color te va a dar fortaleza, te va a hacer más fuerte para enfrentar un sismo, un tsunami? Igual, tú lo relacionas con el respirando con los colores. En un recuerdo. Ya, mire, yo, sí, a ver. Las metas que tengo que cumplir y tener la cara con los otros. Las metas. Pero el símbolo, ¿pensaste? En color también. Ya, les voy a dar otro ejemplo. Cuando yo estaba en la etapa de ustedes, a mí me gustaba coleccionar insignias. Ya, cuando uno se desfilara a otras localidades dentro de la provincia o fuera de la provincia, yo llevaba varias insignias de mi colegio, intercambiaba. Tanto es así que hasta ahora me siguen gustando las insignias. Y, por ejemplo, si yo compartiera esta dinámica de respirar símbolos de fortaleza, yo lo primero que pienso es en una insignia de mi colegio. Ese es mi fortaleza. Lo llevo como un símbolo. Donde vaya. Donde vaya yo llevo mi símbolo. Si estoy en la Cruz Roja, ¿cuál sería mi símbolo? La Cruz Roja. El símbolo de la Cruz Roja. Este sería mi fortaleza. Este es mi fortaleza. Y ustedes también. Busquen un símbolo, algo que los haga sentir mucho mejor. Y eso va a ser su símbolo de fortaleza. ¿Ya, niños? Y aquí también se está cumpliendo otra etapa. ¿Cuál? ¿Cuál estamos haciendo? ¿Se acuerdan? ¿Tres palabras mágicas? Estamos aprendiendo, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que esto es un ciclo que da vuelta y vuelta. Siempre piensen en esas tres palabras mágicas. Aprender, practicar y compartir. Cuando yo les doy el ejemplo, ustedes están aprendiendo. A la hora que cierran los ojos y piensan en un símbolo de fortaleza, ¿qué están haciendo? Practicando. Y cuando ustedes salgan de las aulas y vayan a casa y le enseñan a papá, a mamá, a los hermanos, a los primos, ¿qué están haciendo? Compartiendo. ¿Y ustedes se van a comprometer a hacer eso, a compartir o no? Sí. ¿Y ahí se vuelve a repetir, creen ustedes, el ciclo? Sí. ¿Por qué? Porque ellos, la familia, va a aprender y cuando ustedes les enseñen a hacer las respiraciones van a practicar. Y cuando ustedes les digan lo que ustedes han aprendido, vayan y enseñen en casa, ¿qué están haciendo? Compartiendo. ¿Y se dan cuenta cómo el ciclo de las tres palabras mágicas se repite? ¿Cuáles son? Para aprender, para cantar y compartir. Muy bien, muy bien. Doyber. Sí, para... ¿No se recuerdan que les hablé algo sobre el aprender? Que todos los seres vivos tenemos la capacidad de aprender, ¿sí o no? Sí. Hasta los animalitos más. Ustedes también aprenden. Y les hice una comparación, ¿quiere aprender y estudiar también, sí o no? ¿Al colegio a qué hemos venido? A aprender y a estudiar. Así es. Entonces, es uno de los principios que tenemos que tener presente siempre en lo que estamos haciendo. Continúa. Listo, muy bien, gracias. Ahora vamos a seguir aprendiendo otro tema. Incendio. ¿Saben ustedes cómo se origina un fuego, un incendio? La diferencia que hay entre un fuego y un incendio. ¿Saben? A ver, por favor. El fuego es el que ocasiona el incendio, porque el fuego puede ser algo que comienza pequeño y el incendio es algo grande. Muy bien, gracias. Muy bien. El fuego es una liberación de energía similar al sismo. Se van a dar cuenta que siempre es una liberación de energía. Es una liberación de energía en forma de luz y calor. Luz porque nosotros lo podemos ver a través de nuestros ojos. Y calor porque lo podemos sentir a la hora que mientras más cerca estamos al fuego, vamos a sentir el calor, vamos a sentir que nos va quemando. Cuando nosotros podemos controlar ese fuego, ¿no? Cuando nosotros lo podemos controlar, estamos hablando de fuego. ¿Y cómo lo controlamos? Un ejemplo. Cuando... ¿Cuándo? No, todavía, todavía. Ahí estamos hablando de lo que es extinguir el fuego. ¿Cómo controlamos? O sea, cuando es bueno, nosotros preparamos nuestra comida, ¿no es cierto? Mamá, y cada uno de nosotros ayudando a la mamá, preparamos nuestra comida. Entonces, ahí estamos hablando de un fuego controlado. Pero cuando ese fuego está fuera de control, que está más bien causando daño, ya estamos hablando de un incendio. De un incendio. No lo podemos controlar. Y aparte, causa daño. No, cuando causa beneficio, cuando origina beneficio, estamos hablando de fuego. Pero cuando causa daño, ya estamos hablando de incendio. Ahora, levante la mano, ¿quién sabe preparar una limonada? A ver. ¿Cuáles son? Muy bien, gracias. A ver, baje la mano. Uno, levante la mano. ¿Un ingrediente de la limonada? El limón. El limón, ¿por acá? Agua, ¿por acá? Azúcar. ¿Qué más faltaría? El vaso para servirse. Hielo quizás, ¿no? La jarra, el hielito también para que esté fresco. Ya, muy bien. El fuego también tiene ingredientes. Ya, el fuego también tiene ingredientes. Tiene elementos. Tiene elementos. ¿Y cuál sería uno de los elementos del fuego? El calor. El aire. El calor. El otro, ¿cuál sería? El, muy bien, el oxígeno. Ya, ¿y el otro? A ver, ¿qué tenemos acá? Lo que se pueda quemar. Ya, todos esos, la madera, el papel, el cartón, se llama material combustible. Ya, cuando se juntan estos tres elementos, estamos hablando del fuego, triángulo de fuego. Dicen, dicen los estudiosos de que hay otro, otro concepto que habla ya de un cuarto elemento, que es la reacción química. Y aquí lo vamos, para no complicarnos, vamos a decir que acá, en el aula, si cerramos las ventanas y la puerta, ¿habrá calor? Sí. ¿Oxígeno habrá? No. ¿No? Sí. Sí, si no, nosotros respiramos oxígeno. ¿Habrá material combustible? Sí. ¿Y por qué no nos prendemos entonces? ¿Por qué no se produce el fuego si están los tres elementos? Persi les está diciendo que hay tres elementos, son tres elementos del fuego. Porque aquí debe haber condiciones, no todos los materiales combustibles se prenden rápido. ¿Cuál se prende más rápido, el papel o el plástico? Plástico. El plástico. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el plástico necesita menos oxígeno, ¿no es cierto? O menos calor. Igual, esas son las condiciones, ¿ya? Esas son las condiciones, tres elementos. Pero también hay tres formas de controlar el fuego. ¿Cómo? Acá bajamos la temperatura enfriando. Enfriando. ¿Y con qué lo enfriamos? Con el fruto. Con agua. ¿No es cierto? Cuando se produce un incendio, vienen los bomberos que echan al fuego, lo combaten enfriando. Con extintor, sofocando. ¿Habrán escuchado ustedes a veces que cuando estamos bien abrigados, dicen, me estoy sofocando? Sí. ¿No? Ah, me estoy sofocando. ¿Y qué significa esto? Que me falta aire, que me falta oxígeno. Entonces, cuando ustedes utilizan un extintor, están sofocando el fuego porque le están quitando el oxígeno. ¿Ya? Y el otro es aislando. Aislando. Ejemplo. Si nosotros acá no nos percatamos y comienza a prenderse este escritorio, ¿qué hacemos nosotros para controlar el fuego? Vamos retirando todo lo que podemos. ¿Se han dado cuenta que a veces pasa? Comienzan a jalar los muebles, ¿no? Este, comienzan a jalar los artefactos. Entonces, ahí están controlando el fuego por aislamiento. ¿Ya? Por aislamiento. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los tres elementos del fuego? Para todo, oxígeno, material combustible. Muy bien, muy bien niños. Da Ivar. A ver, ¿qué materiales combustibles podemos tener o tenemos en casa? Madera. Madera, ¿qué más? Papel. ¿Papel, qué más? Plástico. Plástico, muy bien. Ya sabemos que estos materiales en casa son materiales que nos pueden causar un incendio, ¿no es cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado. A los niños en casa, ¿qué se les recomienda? ¿No jugar con qué? Con fuego. Con fuego, con fósforo, porque los niñitos a veces son curiosos. No dejar velas encendidas, porque algunas viviendas son precarias, muy rústicas, y el material puede ser inflamable, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, como lo dice Da Ivar, no hay que jugar con fósforo. Y sobre todo, si nosotros ya sabemos, ¿cuál se va a prender más rápido? ¿La tela, el papel o el plástico? El plástico. El papel o la tela, ¿cuál se prende más rápido? La tela. Ya, entonces ustedes deben saber, deben enseñar, deben compartir, deben compartir con los hermanos menores que no se debe jugar. Sobre todo, tener cuidado con los materiales que hay en casa, para que no se produzca un incendio. ¿Ya, niños? Muy bien. Ahora, ya que nosotros sabemos, hemos hablado de sismos, hemos hablado de tsunami, hemos hablado de incendio, ¿cómo podríamos utilizar las fundas? Para guardar cosas que nos sirvan. Que nos sirvan, como por ejemplo, medicamentos. Muy bien, en caso de que uno esté enfermo, ¿no? Sigues tú. ¿Qué otra cosita podríamos guardar en la funda? Algo que nos haga sentirse duro. Puede ser el retrato de la familia, ¿no? Y estamos hablando de un símbolo de fortaleza, ¿no es cierto? O quizás las niñas, un osito de peluche, un conejito, la pepa pig, ¿no? El muñequito, que de repente, puede que no, pero para los hermanitos menores, sí, es un símbolo, es un símbolo de fortaleza. ¿Qué otra cosa? Agua y comida. Agua y comida, ¿no es cierto? Comida perecible. Linterna. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver. Número de emergencias. Como por ejemplo, a ver, a ver, Diver, a ver, para hacerles recordar a nuestros amigos. A ver, amiguitos. ¿A quiénes tenemos acá? A los bomberos. Y aquí, a hacer un ropa. Muy bien. Bien. ¿Y ustedes saben los números de emergencia de los bomberos? Sí. ¿Cuál es? A ver. Uno, uno, seis. Uno, uno, seis. No, uno, seis, seis. Uno, uno, seis. Uno, uno, seis. Es el número de emergencia para llamar a los amigos los bomberos. ¿En qué situación de emergencia? En un incendio. En un incendio. Muy bien. Y nuestros amigos de la Cruz Roja vamos a estar siempre con ustedes antes, durante y después de una emergencia. ¿Ya? Y también aquí nos van a recordar a nosotros en su funda de almohada, porque ahí está nuestro símbolo. ¿Qué otra cosita podríamos poner en la funda? Radio. Radio. ¿Y por qué sería importante poner radio? ¿Para escuchar música? No. ¿Para saber si es que es que es el epicentro? Las noticias, ¿no? Para saber dónde ha sido el epicentro, las recomendaciones que nos van a dar las autoridades de gestión de riesgo de desastre. Y cuándo se calmó, ¿no es cierto? En caso de nosotros que estamos cerca al mar, nos van a indicar dónde nos tenemos que refugiar y después cuándo tenemos que regresar a la casa, si es que se puede regresar, ¿no es cierto? ¿Tú querías hablar, también compartir con otra cosita que va en la funda de almohada? Ya, ya lo dejaron todo. Ya, muy bien, gracias. Pero las fundas, ¿las tienen, las deben tener guardaditas? Acuérdense que es una funda de almohada. ¿Y la almohada? ¿Dónde lo vamos a tener? La almohada la vamos a tener en nuestra cama todas las noches que vamos a descansar. Y la funda también va a estar ahí. Cuando tengamos una emergencia, cualquiera sea incendio, sismo, tsunami, y podamos agarrar la funda, entonces vamos a guardar las cositas de emergencia y vamos a poder salir. Y esto también ayuda a la mochila de emergencia que nos dicen las autoridades de defensa civil, ¿no es cierto? Las autoridades de defensa civil hablan de la mochila de emergencia, hablan del maletín de repuesto, pero también nosotros tenemos nuestra funda de almohada. ¿Ya? Nuestra funda de almohada. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Todo está claro? ¿Hago preguntas? ¿Sí? ¿Daivar, alguna pregunta? A ver, aparte de lo que mencionaron, ¿qué otras cositas más podemos echar en nuestra funda? Sábana. Sábana, podría ser. ¿Qué otras cositas más? Ahí está en la... Lean, ahí está. ¿Sí? Útiles de aseo. Útiles de aseo, la copia de... Es muy importante los documentos de identificación para poder, en una emergencia... Ustedes saben, cuando vamos al hospital, lo primero que piden, ¿qué cosa es? Tu DNI o la posta, ¿sí o no? Así es. Cepillo, útiles de aseo, ¿qué más? A ver. Fotos familiares. Fotos. Baterías. Baterías para... Las pilas de una batería, ¿sí? Mantitas favoritas. ¿Mantitas para qué? Favoritas. Tu manta favorita. Tu manta favorita, que puede ser una colchita, que puede ser un... Algo... Entonces, esa mantita, esa manta favorita podría ser tu símbolo de fortaleza, ¿no? Porque tú dices que es favorita. Tienes varias, pero esa es tu favorita. A ver. ¿Sí? Botella de agua y muda de ropa. Una muda de ropa, botella con agua, muy bien. Baterías de color. 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 ¿Por qué crees tú que sería importante lápices de color? A ver. Como símbolo de fortaleza. También para hacer un... De repente, para hacer un croquis de nuestra casa, como lo vamos a ver nosotros en el cuaderno, en el libro de tareas, vamos a necesitar... Has estado leyendo tu libro ya. Muy bien, te felicito. Muy bien. Ya está dando una repasadita al libro, al libro de tareas como este, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a trabajar, niños, con nuestro libro de tareas. ¿Sí? Con nuestro libro de tareas. A ver. ¿Y qué dice, qué dice en el libro de tareas, qué dice como título? Mi funda de almohada. ¿Y qué se vuelve a repetir? Aprender. 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 Muy bien, muy bien, niños. Entonces, en la página, en esta página, nos están indicando que nosotros nos están invitando a dibujar a nuestra familia. ¿Sí? Nuestra familia. Lo van a proceder a hacer ustedes, ¿sí? Diver, ¿me ayudas? Para que comiencen a dibujar. ¿Ya? Igual como se hizo con la funda de almohada, un dibujo así, un croquis, para después ir pintándolos. Luego, dice, llenar datos. Este libro pertenece a, cada uno le va colocando su nombre. Luego dice, mi dirección es, ¿sabe en qué dirección vive? Se coloca ahí. ¿En qué región estamos? Ica. ¿Provincia? Chincha. ¿Distrito? Tambo de Mora. Tambo de Mora. Muy bien. ¿Cuál? Podemos acercarnos nosotros y pedirle que nos den su número de teléfono. Todos los centros de salud tienen un número diferente. ¿Qué es el centro? El centro de salud. A ver, muy bien. El centro de salud, Tambo de Mora. Centro de salud. Tambo de Mora. ¿Qué número es? 3146. 3146. A ver, todos vamos anotando. Gracias por la información. Muy bien, te felicito. Él está atento. Él ya trajo el número de su centro de salud. Y ustedes lo van a poder colocar acá. En este círculo, la parte superior, donde dice centro de salud. Le colocan abajo, Tambo de Mora. Y el número 273146. Y un familiar de nuestra casa, cuando querramos llamar en una situación de emergencia, algo pasa acá en el colegio. La profesora, la directora, dice, vamos a llamar a casa. ¿A quién llaman? A mamá, a papá. Ese número de teléfono lo colocan acá. El de la policía, de la comisaría, que también está cerca, pero que es necesario también tenerlo. 27, policía, Tambo de Mora. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí tienen el número para que ustedes lo vayan anotando. Y de los bomberos. Ya. Muy bien. Acá, en un caso de emergencia, es el 105. Bomberos, Chincha, Chincha tiene solamente una compañía de bomberos, y su número es el 26, 22, 21, o el 116 en caso de emergencia. Si en casa hubiera más familia, entonces a ustedes a esta hojita le pueden sacar una copia colores. Igualmente lo recortan y le entregan a cada uno. Es más, para que pueda, para que no se deteriore, no se malogre, ustedes lo pueden enmicar. ¿Sí? En el centro enmican, baratito lo enmican, y eso lo ponen como si fuera un DNI. También lo pueden colocar dentro de la funda de almohada. También lo pueden llevar cada uno en su maletín, en su mochila. Cuando vienen a colegio, se van a otro lugar. Papá, toma tu tarjetita, ponlo en tu billetera. Mamá, toma tu tarjeta, ponlo en tu bolso. Hermano, hermana, ponlo en tu mochila. Y de esta forma vamos a tener una información de contacto en caso de una emergencia. ¿Ya? Y ahí hay que colocar el nombre, el teléfono, la dirección, también el correo electrónico y los teléfonos importantes. Policía, bomberos, centro de salud y número local de emergencia. Los números que ya están en la pizarra. Y en la parte posterior, también, personas a quienes llamar o enviar el mensaje de texto en caso de emergencia. Yo quiero llamar a mi papá, pero ¿cómo se llama mi papá? Entonces ustedes van a colocar, papá, Percy. Y después colocan el número de emergencia, 9, 56, 40, 17, 22. ¿Cómo ejemplo? Este es un ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes, ustedes van a colocar así. Para saber, porque si ustedes ponen María y el número de teléfono, ¿cuál será el grado de parentesco? Mamá María, papá Percy, hermano Juan. Para saber qué grado de parentesco tuviera la persona de contacto de emergencia. Y si hubiera que llamar a un familiar fuera de Chincha, fuera de Tamodemora también, indica acá la tarjeta. Contacto fuera del área, el nombre, ¿ya? Tío, tío Pedro, tío Roberto. Teléfono, tal, 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 tal. Punto de encuentro fuera del vecindario, ¿dónde? Por ejemplo, acá en una situación de tsunami, el punto de encuentro, todos tienen que evacuar. Ganar una parte alta. ¿Dónde sería? A la plazuela donde está funcionando la municipalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama? Vilma, Vilma León, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, podría ser, punto de encuentro fuera del vecindario, plazuela Vilma León. Entonces, todos saben de que ahí se van a encontrar. Ahora, imagínense, imagínense que en todas las casas, en todas las casas pudieran tener estas tarjetitas de contacto. Entonces, nosotros estamos aprendiendo, vamos a practicar a la hora que vamos a llenar las tarjetas, vamos a recortarla, vamos a emigrarla y vamos a repartirla, vamos a practicar. Pero también, antes de recortarla, podemos sacarle más copias y darle al primo, darle al vecino, ¿no? Para que saquen copias y hagan lo mismo. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Compartiendo. Y nuevamente vuelve el ciclo de aprender, practicar y compartir. Compartir. Muy bien. ¿Has sacado alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Muy bien. Nuestro equipo familiar de suministros para una situación de emergencia. Nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que saber qué cosas va a ir en nuestra funda, qué cosas va a ir en nuestra mochila de emergencia. Y para eso, esta hojita nos va a ayudar. ¿Qué hacemos nosotros? Agua para tres días. Agua para tres días. Vamos a revisar, ¿está o no está completo? Sí está completo. Un check, sí está completo. Un radio portátil y pilas de repuesto. Puede ser de que la radio esté ahí, pero la pila se ha gastado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar de pila, prender a ver si funciona. Funciona bien, entonces lo apagamos, retiramos la pila y lo guardamos. La radio y la linterna se guardan con las pilas separadas. Ya, porque si ustedes dejan la pila puesta, se gasta de todas maneras. ¿No? Se gasta, se, 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 la batería se descarga. Ya, entonces hay que retirar las pilas, las baterías hay que retirarlas y guardarlas por separado. Cuando haya necesidad de utilizarlo, se colocan las pilas, las baterías, a la radio, a la linterna y podemos utilizarlo. Y así vamos a ver, habla de linterna, el botiquín. Ustedes saben que en, en las comidas y en las medicinas hay una fecha de vencimiento. Y esta hojita sirve para saber que estén habilitadas, que estén en buenas condiciones. Todas las cosas que vamos a tener en nuestro equipo familiar de emergencia. Ya, dinero. ¿Ustedes creen que será útil dinero? Sí, después del terremoto, ¿qué pasó? Se cayó la casa. ¿Y de dónde, dónde conseguimos el dinero? En nuestra funda, debemos tener un monedero y ahí guardar. Ahora, cuando hablamos de dinero, ¿será recomendable billete o monedas? ¿Por qué? El billete se puede mojar o de repente, como es una situación de emergencia, no hay para dar vuelto. Entonces hay que llevar sencillo. Monedas de 5 soles, monedas de soles, de un sol, de 50 céntimos. Y eso nos va a permitir poder hacer alguna compra de emergencia, una situación de emergencia. Y ya Daivar lo había dicho, copia del DNI, del documento nacional de identidad. ¿Para qué? ¿Para qué nos puede servir? Para podernos identificar en una situación de emergencia a la hora que vayamos al centro de salud o de repente ya cuando llegue la ayuda, ¿no? Entonces vamos a empadronar y tenemos nuestros documentos y vamos a esta copia de documento, igual copia colores, se enmica y se guarda dentro de los equipos familiares de emergencia. Nuestra planificación para estar preparados. Ustedes todos los años realizan simulacros escolares de sismo y tsunami. Igualmente, eso también hay que practicarlo en casa. Y aquí, en la hoja número 12, nosotros nos van a indicar cómo podemos hacer nosotros una réplica de este simulacro que se da en todo el país o en el colegio. Seguridad durante un incendio doméstico, un simulacro. Agarran su funda de almohada, su mochila de emergencia, papá, mamá lleva su mochila de emergencia, ustedes su funda de almohada con todos sus equipos de emergencia, dicen, para el domingo 20 de diciembre a las 6 de la tarde. Acá lo notan, mes, fecha y a ver si está completo o no está completo. Este ensayo, esta práctica, este simulacro es para saber si estamos preparados o no. Y también forma parte del ciclo del proyecto. ¿Cuál sería? La segunda, ¿no? Practicar. Estaríamos practicando lo que ya hemos aprendido acá en el aula. Y así tenemos para el caso de sismo, ¿no? Para el caso de incendio. Igual, otro trabajito que les va a tocar a ustedes. Similar puede ser el mismo dibujo que han hecho en su funda. Lo pueden hacer también acá. ¿Sí? ¿Me permites? ¿Me permites tú un libro, por favor? ¿Sí? ¿Se puede? Ya, a ver, muy bien. Acá nuestro amigo, ¿tu nombre? Eyer. Muy lindo su dibujo. Miren, muy lindo su dibujo. ¿Sí? Le ha puesto colores. Es muy llamativo. Es más, de repente hasta cuando hay un poquito de oscuridad, se va a poder apreciar mejor porque tiene colores fosforescentes. ¿No? Dice, use esta página para dibujar un elemento especial a guardar en tu funda de almohada. Dicen algo que te ayudaría a sentirte mejor durante una emergencia. Dibuja ese elemento dentro del óvalo de esta página. Ahí está. Él ya lo dibujó. Ustedes necesariamente no tiene que ser igual de la funda. Lo pueden hacer igual o pueden hacer otro dibujo. Muy bien. Gracias. Y van a tener algo. Ya. Como les dije, aquí aprendemos. Al desarrollar el libro y la funda estamos practicando. En casa también vamos a practicar. A papá, mamá, la familia vamos a compartir. Vamos a enseñarles. Y se vuelve a dar el ciclo. Y también nos dice, mi red de preparación. Lo que aprendieron ustedes en el colegio y lo replicaron en casa, también lo pueden hacer con los vecinos del barrio. ¿No? Con la vecina con la que las niñas juegan a las muñecas, salen a pasear en bicicleta. Los niños con los amigos del barrio, con los que juegan con la pelota, se van a hacer fulbito, a practicar fulbito. También pueden hacer lo mismo. Y aquí, ustedes en la página número 14, ¿sí? En la página número 14 van a tener también casa, provincia, distrito, en mi barrio, en la escuela. ¿No? Ahí tienen ustedes para practicar. Y las hojas siguientes, 15, habla sobre preparados para un terremoto. Una información adicional de todo lo que hemos hablado para que ustedes vayan sabiendo. Temporadas de inundaciones, acá cuando crece el río, el río comienza a traer más agua. Algunas casas vecinas se van inundando, también hay información. Tormentas eléctricas y rayos, que es muy poco usual, pero también se da. Y aquí hay una historia, la historia de Tilly. Tilly, descubre un tsunami. Ella, observando algunas características del agua, se dio cuenta de cómo prevenir un tsunami. Prevenir a que dañe el tsunami, ¿no? Ustedes ya han leído, han leído la historia, es muy bonita. Y también hay algunas preguntas que les dicen, para después de la lectura ustedes desarrollen. El cinturón de fuego, también una información para que sepan que nosotros estamos en una zona de bastante sismos. Algunos sismos no los podemos sentir porque son de poquísima intensidad, y otros mucho más fuertes, que nos causan daño a nuestras viviendas. Y una historia también, habilidades de superación en la Antártida. En la Antártida es un clima muy bajo y hace mucho frío. Y cómo estos animalitos pueden sobrevivir, pueden vivir tranquilos en ese sitio, en ese lugar. Y también les habla sobre las habilidades de superación. ¿Ya? En la página número 22, estoy preparado. Pero ustedes se van a dar cuenta, al resolver esta página, si están realmente preparados o no. Como por ejemplo, ahora. Vamos a hacer una... Vamos a recordar. Cuando hablábamos de sismo, ¿no? ¿Se acuerdan de la tapa de la olla? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer ante una situación de sismo? Antes de evacuar hay que hacer otra cosa. Ubicarse en las zonas seguras internas. Luego, ¿qué más sigue? Utilizamos la técnica de respirando con colores. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Y si no funciona, la técnica de... Símbolo de fortaleza. Muy bien. Y de ahí, ya cuando nos tranquilizamos, utilizamos la ruta de evacuación hacia un punto de encuentro exterior. Cuando hablamos de un tsunami, ¿nos acercamos al mar? Así como Tilly, se percató cuando estaba en la orilla de la playa que el mar se comenzó a alejar. Y esa fue una característica que ese agua va a regresar, pero con más fuerza y en mayor cantidad. Va a venir en olas más grandes. Entonces, ¿qué hizo ella? Avisó a la familia y vamos a evacuar una zona alta. Y acá una zona alta sería, pues, la plazuela... ¿Cómo se llama? Vilma, León. Muy bien. En caso de incendio, ¿hay que recomendar jugar con fósforo? No, hay que separar. Es más, ¿no? Nada de estar llevando cosas, materiales, combustibles a la cocina. Porque en la cocina, donde se prepara la comida, ahí está todo el calor. Y ya sabemos que uno de los elementos del fuego es el calor. ¿Ya? ¿Algo más, Diver, que habíamos tocado? Casi todo, digamos. Solamente para aclarar que también en casa hay que tener mucho cuidado cuando hay hermanitos pequeños. A veces se suelen acercar porque los niños son muy estingenuos, no saben medir el peligro. Se pueden acercar también a las cocinas. Pueden estar a veces la mamá cocinando y en un momento que se descuida, sale, puede jalar la olla o la sarté o la tetera. Y eso también puede ocasionar un accidente. Hay que tener también siempre presente eso y mucho cuidado con nuestros hermanitos. Ya. Gracias. Ahora, no se olviden, siempre, en todo momento, es un ciclo que se repite, se repite, se repite. Las tres palabras mágicas. La primera. La segunda. La tercera. Uy, están con sueño, están con sueño. De nuevo, ya para terminar. La primera. ¡Ayer! La segunda. ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Compartir! Muy bien, niños. Gracias. Palmas para todos ustedes. Agradezco la atención que nos han brindado a todos nosotros. Me voy muy contento, me voy muy contento porque sé que ustedes en casa van a compartir todos los conocimientos que han tenido acá. Este proyecto, mi funda de almohada, busca de que toda la población, toda, toda la población, lo pongan en práctica. Y ustedes, ustedes van a ser como las hormiguitas. Ustedes aprendieron acá y el compromiso. Háganse un compromiso, imagínense, si a ustedes les ha ayudado todo este conocimiento, imagínense que cada uno de ustedes va y enseña su barrio, son de diferentes barrios. ¿Cuántos barrios, cuántos barrios más van a aprender a utilizar el proyecto Mi Funda de Almohada? ¿Ya? En nombre de la Cruz Roja Peruana, agradecemos su participación y compartan. Lo aprendido, compartan. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.